¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo va sobre mi primera vez en Devil May Cry 5. Lo hemos jugado todos los días en la plataforma morada, que ya sabéis, estamos todos los días allí en directo. Y pues nada, ¡dóntro vídeo! ¿Se escucha bien? ¿Flojo? ¡Oh, Dante! ¡Míralo! ¡Mirad cómo me baila! ¡Ya Dante está mayorcito, eh! ¡Nero! ¡Nero, te has hecho un corte! Antes eras más emo, ¿no, tío? ¡V! ¡Bueno! ¡Bueno! Bueno, bueno, ¿y este emo? ¡No! ¡Nadie de coña! ¡Darwolf! ¿Cómo crees que me ha matado yo a eso? ¡Imposible! ¡Falta poco! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Aquí llego papote malote! ¡Tíralo! ¡Qué una fuerte! ¡No, a ver! ¡Que no, negro! ¡No te has hecho un brazo, tío! ¡Deja el Dante! ¡El Dante no lo hace bien! ¡Qué hace, qué hace! ¡El emo! ¿Qué coño? Por parecer lo de Final Fantasy Ah, mirad, si lo tenía, ¿no? ¡Ay, Kirie! Ahí está la niña Sí, sí, el 4 de brazo lo tenía, cojones Bueno, un poco asmático ¡Oh! ¡Ostras! ¿Se la ha quitado? Pues ya no lo tiene Y esa no es la espada del hermano de Dante, ¿puede ser? ¿O no era esa? ¿Y si es del hermano de Dante? No me digáis nada, por favor Joder, es una... Una cosa rara Maradona Vale ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Son hermosos Eso me pregunto yo Una raicilla ¡Ojo! ¡Oh, la música guapa, eh! Está guapo, eh! Pero vamos Madre mía La verdad ¿Vale? ¡No! ¡No, hija de puta! ¡Toma! Ya, tengo que ir cargando la espada ¡Olé! A tomar por culo No, 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 no confíenme en mí ¡A la primera! ¡A la primera! Coño, ¿me van a banear? Bueno, baneada Madre mía ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Olé! Uy, qué preciosidad de voz, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito. Dios, hay que pulsar muchas cosas a la vez. ¡Hostia! ¡Que no lo había visto! No le puedo dar, ¿verdad? Sí, está guapo, ¿eh? ¡Mierda! ¿Vale? Vale, bien, ¿no? Vale, va. Lo hice, lo hice. Un poco más que no lo hago, pero está guapo. Está chulo. Una S, ¿eh? Savage. Savage. Dío. Ah, que se están perdiendo. ¡Uh! ¡Por Dios! ¡Me van a marear! Con el caballito. Fui la versión trillita, ya ves. ¡Ojo! ¡Oh! Ah, ya. Está guapo este boss, ¿eh? Mira, se lo voy a tirar ya. Ah, mira, justo. Ah, mira, y ahora sí tengo la pantera otra vez. Vale, bien, guapísimo. Bueno, se viene ahora parte difícil. Vale. Oh, eh, venga ya. ¡Ah, ahí está! Y si le... ¡Uh! ¿Qué ha pasado? No, ahí no llego, ¿no? ¡Ay, sí! Sí que llego. Vale. Vale. Bueno, se carga, pero más poco a poco. Pero sí, sí, sí. Vale, bien. ¡Vámonos! Amanecí en la playa. ¡Épica caída! Y la revista la va a coger. Anda, picha. ¿Qué hay que hacer? Vamos a poner el vacío. ¡Ay, coño! Aunque tarde un poco más. ¡Ea! ¡Chupa! ¡Madre mía! No, no, pero ahora quedará segunda, tercera fase y 15.000 fases. Vale. Vale, a ver esta fase. Espero que haya guardado, porque como no haya guardado... En fin. Ah, ¿una cinemática? Ah, ¿una cinemática? Ah, no hay que matarla, a lo mejor, ¿no? Bien. Bien. No era tan duro. ¿Quién se va a interferir? ¡Ojo! Era una buena... Bueno, 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 bueno... Es como bien joven, ¿eh? Es joven, pero va con un bastón. A ver. ¡Qué cojones! ¡Míralo! ¡Epicardo! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ay, que es de niño pequeño! ¡Ay, que es de niño pequeño! ¡No! ¡Ay, que es de niño pequeño! ¡Qué triste! ¡No! A ver si este es el hermano delante por la espada ¿Se suicidó? ¡Lol! ¡Qué épica! En order to defeat his younger brother he could only do one thing with the crumbling flesh and feelings He needed to separate man from devil with the strength of the Yamato ¡Lol! And eventually the man became a true devil O sea que V es la versión demonio 100% del hermano de Dante Al revés Ah, eso Ahora volvemos al presente Como lo coja Tiene una fuerza el pájaro No vea, ¿eh? Lo coge, lo coge No veas Simple and clean Lo malo es que no tengo la motosierra, creo Creo que no la tengo Otra vez con la mierda esta Yo tengo la espada, ¿eh? No la tengo No la tengo ¿Lol? Fácilísimo, a la primerísima Motomami Este chava ya está la mierda ¿Qué coño? Qué bonito animalito Vale, quito bastante vida Coño, dale, dale, dale Vale, bien, coño Toma Tiro en el juego, no afecta nada Tiro en cinemática, muerta ¿Qué? ¿Qué? Increíble ¡Hostia! ¡No, del 3! ¡No! Del 3 Literal igual al 3, eh Está guapo, está guapo La cosa es Lord, qué guapo Buah, creo que justo no me ha dado De milagro Vale, bien No me ha dado de milagro En verdad Vale, bien Vale, bien A tomar por culo Pobre posecillo A ver, ¿esto qué es? Es para usarse Es para usarse ¡Ojo! ¡Increíble! ¡Lol! ¡Épico! ¡El mismo arma! ¡Pruedito! Dios ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dios! A lo justísimo Nah, pero no me lo mató Ni de broma A ver si me dan vida O algo, ¿no? Vale, puedo hacer una cosa Le puedo atacar normal, ¿no? Aunque no sé si va a ser No sé si quita más Esto o no, ¿eh? Creo que el ataque mejor Es el normal Bueno, no O este, ¿eh? Este también le quita, ¿eh? Tío Es un poquito raro La verdad es que sí La verdad es que sí Muy demasiado Facilito ¡Modre mía! ¡Oh! ¡Buena vez! Lo estás bien No, hombre, no ¿Por qué luchar, hombre? Mejor abrazarnos Está muy guay el boss, ¿eh? Está muy guapito Ha costado Bueno, no ha costado tanto Lo que pasa es que yo me he tildeado muy rápido O sea, porque yo cuando no entiendo algo Cuando no entiendo algo me agobio mucho Hostia, a ver qué coño hace el V Tú verás What the fuck Dios Está fatal ¿Qué hace, qué hace? Dante, tú, si tú lo querías matar Madre Madre mía Madre mía Íralo Virgil ¿Él es tu padre? ¿Qué? ¿Por la cara? ¿Por la cara? Es que... Te digo una cosa Vale, bien Cuando le pillo, le pillo bien Mira, paso O sea, es que si no, no le voy a dar Dios En verdad, es muy docho, ¿eh? Me lo hagas de cualquiera ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Bandos, trice! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No! ¿Me ha matado? ¿No la he matado yo? ¡Tiene una bala! ¡Pero si no explica mil veces! ¡Ay, se lo pregunta a él! De granito Gracias ¡Lol! ¡Qué tocho! ¡Qué tocho! ¡Pero recuperar brazos, ¿está bien? ¡Esto es curioso! ¡Pfff! ¡Nero! ¿Qué forma de poder es esta? ¿Qué de... ¡Hell! ¡Toma! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso ya te lo dije! ¡Eso no es tu... ¡Eso 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 cojones! ¿Por qué no ve allá? ¡Ole tú, Nero! ¡Vamos, ni tú, Nero! ¡Oh, dura! Yo solo voy a poner esto fuera. ¿Se la pedo? ¿Cómo? ¡No te lo vamos a ver si se cae en el suelo! Cuando esto esté terminado, te haré subir. Toma. Father. Tocho. Bueno, ahora mismo no está aturdido. ¡Ay, sí está aturdido! ¡Sí está aturdido, gilipollas! Ahí está. Al coño, me han dado a mí también. ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Lol! ¡Pero qué tocho, ¿no? Un momento, despica la nariz. Un momento. ¡Ahora! Un momento de... Un momento de despica la nariz. Un momento, un momento. ¡Ay, qué tipo de algo! ¡Me pica mucho! ¡Espérate! ¡Me han cogido el papel! ¡Ocho horas más tarde! ¡Me picaba muchísimo! ¡Ojo! 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 ¡El libro troll! ¡Ojalá! ¡Así es la puta vida, Jordi Wilde! Me quiero leer el libro de Jordi Wilde, en verdad. Lo añadí a la lista de Amazon. Bueno, espérate, callarse ya. ¡Vale! ¡Coño! ¡Ay, que acaban bien los hermanillos! ¡Ay! Bueno, porque si no le matan. ¿Se están peleando entre ellos otra vez? ¡Se están peleando entre ellos otra vez, tío! ¡Qué lamentable! ¡Se están peleando entre ellos otra vez! ¡Ah, hombre! ¡Qué cojones! ¡Ya ves! Tenemos mucho tiempo. De verdad, ¿eh? ¡Qué tontos! ¡Qué pesaditos, eh! Ojalá se pongan a bailar con el sombrero. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se pelean entre ellos! ¡Se me meo! ¡Toma! Bueno, siguen vivos. ¡No! ¡Acabó! Bueno, acabó bien, entre comillas, ¿no? Bueno, pues está bien. En plan, han acabado todos vivos. Está bien, me ha gustado. ¡Ahora sí! ¡Bien,no! ¡Oh, no! ¡Vamos, no! ¡No! ¡Para vez! ¡No! 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 ¡Si! ¡No! ¡No!